En la cumbia rumbole era la que vamos a bailar En la cumbia cumbiambera la que vamos a gozar Cuando bailo con mi negra yo me quiero desmayar Me dan ganas de besarla y hasta le quiero cantar Baila mi cumbia, mi chota cumbiambera Baila mi cumbia, mi chota cumbiambera Baila que baila la cumbia rumbole era En la cumbia rumbole era la que vamos a bailar La cumbia cumbiambera la que vamos a gozar Cuando bailo con mi negra yo me quiero desmayar Me dan ganas de besarla y hasta le quiero cantar Baila mi cumbia, mi chata cumbiambera Baila que baila la cumbia rombolera Baila mi cumbia, mi chata cumbia